Buah, he grabado tu momento, eh, graba. A ver, enséñalo, enséñalo. Samu, Samu, abdominales, abdominales. Pero enséñalos, tío, para... A ver, enséñalo. ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Gracias! El mecánico no lo adelaba barato, se dio conmigo. No, el mecánico no lo adelaba, se dio conmigo. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Fabrilli, va! ¡Bien, Pablo, bien! ¡Bien, Pablo, bien! ¿Alguien tiene pulmones por ahí? Joder Ahí los chinos tienen Y el móvil está grabando 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 Y el móvil está grabando